Más de 16 ciudadanos venezolanos y colombianos que buscan residencia permanente en Panamá presentaron diplomas falsificados detectados por el Servicio Nacional de Migración. Aún se analizan 60 casos más por irregularidades, aseguró el director de Migración, Javier Carrillo. Lo detectamos porque nosotros tenemos convenios o acuerdos con las embajadas y mandamos algunos diplomas que nosotros sospechamos que eran medio falsos y nos confirmaron. Recordemos que estos documentos deben venir debidamente apostillados, autenticados y con las apostillas que vienen con una numeración nosotros podemos detectar si esa apostilla es verdadera o falsa. Es decir, no es tan fácil para una persona falsificar una apostilla. Entonces estamos extremando las medidas de precaución para evitar que la gente se legalice de una manera incorrecta. Para el dirigente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, Rafael Rodríguez, la recomendación para todos los extranjeros que deseen residir permanentemente en el país es que cumplan con los requisitos para evitar caer en estas situaciones. Que miren bien lo que van a hacer porque ya se están tomando medidas más enérgicas y que podrían incluso hasta caer, ser detenidos en este país por falsificaciones o alteraciones de documentos que podrían poner en riesgo la seguridad de este país. No solo el Servicio Nacional de Migración puede tomar medidas, sino que también el Ministerio de Trabajo puede sancionar a empleadores que contraten a funcionarios que no tengan los documentos adecuados, explicó la Viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Sulfi Santamaría. Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos una decena de inspectores que todos los días salen a las calles a hacer inspecciones alrededor de todo el país. Salen a las calles de empresa por empresa verificando que todas las cosas estén en orden. De encontrarse una empresa que haya contratado a un extranjero, o que tenga un extranjero laburando sin los correspondientes permisos de trabajo, el Ministerio de Trabajo procederá entonces a armarle un proceso disciplinario, es decir, la empresa puede ser acreedora de una multa o una sanción. Las multas según el Código de Trabajo pueden ir hasta los 500 dólares por este tema. A razón de estas irregularidades, a partir del 7 de junio, entrará en vigencia una resolución, aprobada el 7 de mayo de 2015, para que los extranjeros homologuen sus títulos con la Universidad de Panamá y Universidad Tecnológica previo a los trámites de migración. Blanca Navarro, TVN Noticias.